Tienen que saber qué se está construyendo para el municipio de Pocuata y para la comunidad de Jarana. Las comunidades beneficiarios de este proyecto son Milucasa, Alaipampa y Callejona. Este proyecto tiene un costo de 9.881.000 bolivianos. Un proyecto muy importante, decía el alcalde, se ha venido dilatando. Y saben las autoridades, sobre este proyecto tuvimos una reunión el año pasado y en esta gestión también. Quiero decirles a cada uno de ustedes, hagan el control, hagan seguimiento. Cuando hacen seguimiento y tienen dificultades, se subsanan oportunamente. Los recursos estén bien invertidos. Se hagan un proyecto productivo para que mañana pasado tengamos garantizado la seguridad alimentaria para nuestras familias beneficiarias y para el pueblo del municipio de Pocuata. En ese entendido, hermano alcalde, hermanos de la empresa Reynos, a los concejales, a las autoridades originarias, a todo el pueblo de Pocuata, vamos a dar por inaugurado este proyecto de construcción, Sistema de Riego, Río Molino Jarana. Muchas gracias.